¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les traigo ahora sí como que el video final de esta serie de Bonskini. Ahora sí que estos videos de Bonskini pues revolucionaron todo internet. Todos en todos los idiomas estuvimos, o sea en YouTube estuvimos hablando sobre Bonskini y de todo lo que nos causaba su caso y bueno pues tristemente llega a su final. ¿Apareció? ¿Para desaparecer? ¿Para siempre? Sí, un poco raro pero ahorita les voy a platicar el por qué. Entonces si ustedes vienen siguiendo su cuenta, sus TikToks y demás pues esto es el final. Y bueno antes de comenzar ya saben que siempre les dejo mis redes sociales. Por aquí les voy a dejar mi TikTok que estoy subiendo otro tipo de videos también de terror pero más rapiditos de que ubicaciones en Google Maps de terror y llamando números de terror y demás. De este lado también les voy a dejar mi Instagram. Todos los domingos subo una foto nueva y por ahí les doy el emoji secreto para los saludos y muchas cosas. O sea Instagram es como que lo primero que agarro siempre. Entonces yo les recomiendo que me sigan por allá y aquí en la parte de abajo les voy a dejar mi... ¿Qué les voy a dejar? Mi Facebook porque todos los días subo memes por ahí. Y bueno antes de empezar les quiero decir que si les agrada mi... O sea bueno la ropa que yo uso tanto en mis fotos como en los videos. Por ejemplo hasta que tiene como un moñito en la parte de atrás. Toda mi ropa es de SHEIN que es una tienda online de ropa y tengo un código del 15% de descuento por si a ustedes les interesa hacer una compra. Hasta el final ponen mi código y se les hace un 15% de descuento al total de su compra. Mi código se los voy a poner aquí y de todos modos va a estar enlistado en la cajita de descripción por si les interesa, por si ustedes compran en SHEIN, por si quieren hacer un pedido con sus amigos, amigas y demás. Bueno ahí se los dejo y ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video de Boneskini? Ok, hace ya, ¿qué será? Yo creo un mes y medio hice el último video sobre Boneskini y les dije que Boneskini estaba desaparecida, que había borrado absolutamente todo lo de sus redes y que pues había desaparecido todos sus videos de TikTok, todos sus... hasta su Instagram lo borraron. Pero bueno su cuenta de Instagram como que iba y venía, o sea se lo cerraron temporalmente, luego se lo volvían a abrir, luego lo volvían a cerrar, porque sus posts, sus publicaciones pues están un poquito grotescas, o sea publicaba como cuando hacía pipí, cuando tenía su menstruación y demás cosas un poco más profundas que obviamente incumplían pues el reglamento de Instagram y se lo cerraban. Y bueno en TikTok, ni para qué les digo, ahí empezó todo, ahí comenzó toda la revolución, toda la historia de Boneskini, porque empezó a subir videos siempre con una máscara, no diciendo nada en sí, nunca dijo que la tenían secuestrada, nunca dijo que pues estaba sufriendo, simplemente pues que vivía con un tal Mr. Man que la cuidaba y pues sus videos nos daba a entender como si tuviera algún tipo, no sé, de retraso o algo que no le hacía darse cuenta pues que no estaba viviendo en condiciones óptimas o que a lo mejor estaba secuestrada o que la estaban usando para otras cosas ilegales, ¿no? Y bueno, o sea todo el mundo así como que necesitas ayuda y ella como que entre que sí, entre que no entendía, subiendo sus videos un poco grotescos, les digo, o sea, la historia bien, pero siento como que las historias haciendo pipí y demás pues como que sobraban, porque créanme, si llegaron a ver su Instagram, la menstruación y la pipí era nada a lo que subía. Ahora, tiene seis días exactamente que Boneskini regresa, ella había borrado su Instagram, de repente su cuenta se reabre para subir una serie de fotos y vamos a estar viendo las fotos en lo que les leo lo que hice el post que subió a Instagram, este post está en inglés, yo se los traduje y se los voy a decir en español tal cual mientras nosotros vemos las fotos. Como ustedes se acuerdan, en este caso ella siempre siempre parecía con su máscara que estaba pues bien media rara y fea y aquí ella se destapa. Aunque sí hubo algunos leaks que le dicen en inglés, algunas filtraciones de su verdadera cara, pues ahora sí nos la enseña y les voy a platicar el por qué. Así que vamos acá a ver las fotos y yo les platico qué dice el post. He terminado con Boneskini, o sea como de que ya estoy harta de Boneskini. Estoy harta de las personas que me exponen, estoy harta de sentirme inútil. Boneskini era un lugar para que yo me desahogara sobre cómo me sentía. Así es, un tip ARG. Sí, yo a este punto yo les decía, yo bueno casi les aseguraba a ustedes de que Boneskini no era un ARG porque para mí era muy real el dolor que se sentía en sus TikToks y demás. Aunque bueno, yo siempre les daba carta abierta a la posibilidad de que sí lo fuera. Y ella lo confirma que sí, efectivamente era un ARG. Tengo una deformidad. Craneosinostosis, síndrome de Crozón. Me hicieron bullying por eso y la gente me hizo sentir tonta y pues que no valía nada. Por eso Bonnie, o Boneskini, era tan asquerosa y tonta. Ella era como la gente a mí me veía. Nunca me gustó mi cara desde que tuve un colapso mental. Fue una aterradora experiencia. Nunca salgo. Todavía estoy aterrorizada de la gente. Y ahora la gente me está molestando y amenazando a mí y a mis fans. Todavía tengo miedo de la gente. Ya no estaré aquí. Si puedes encontrarme, felicidades. Haré mi arte en otro lugar. Terminaré la historia Boneskini cuando me operen, cuando tenga mi cirugía. Y en los próximos años publicaré un video explicando todo y cómo fue que pasé por la cirugía. Pero odio estar aquí y es por eso que no puedo terminarlo. Lo terminaré cuando mi fealdad esté muerta. Soy una artista. Mi nombre es Maddie. Ahora sí que pues váyanse a la fregada todos, ¿no? Ahora no sé si ustedes se acuerdan en aquel video pasado donde yo les decía que ella había desaparecido. Había borrado todos sus TikToks porque aparentemente alguien sí había llegado a su casa real. Y había filtrado su dirección real y su cara real. Y es por eso que ella se siente como en peligro. Y es que borra todo, baja todas sus redes y se desaparece. Y ahora parece para decir pues que ya está harta de la gente. Y pues bueno, por lo que dice ella le van a hacer una operación para cambiar su aspecto. Que es algo que a ella pues le causa muchísima inseguridad. Y es por eso que usaba una máscara. Ahora sí que las personas que me decían, es un ARG, es un ARG. Y yo, no, 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 no es un ARG. Ahora sí se van a reír en mi cara. Pero pues bueno, aparentemente a ella le molestaba que la gente se preocupara por ella. Porque se enoja porque le dicen que si de verdad está secuestrada. Que si está bien, que si necesita ayuda. Y pues bueno, como les decía yo en videos pasados me sorprendió la cantidad de fans que tenía. Y pues sus fans siguen preocupados por ella. O sea, eso es algo que ella no puede como enojarse. Porque bueno, si puso su ARG ahí afuera. Ok, pues ya la gente lo conoce. Y pues ni modo. O sea, ahora sí que es como público. Y además siento, les digo. Entiendo la parte de que sí, ella era súper asquerosa y demás. Pero eso, les digo, de la menstruación y demás. Era así como, ¿por qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Eso para qué? Ahora, yo entiendo la parte de que sí, súper asquerosa y demás. Pero de hecho, en Twitter yo encontraba. Porque constantemente me taggeaban en ese tipo de cosas. Ella tenía un Discord. Ok, una cuenta de Discord. En esta página que es Discord, no tienen tantas restricciones. Como por ejemplo, por Instagram y demás. Ahí sí pueden filtrar más cosas. Y hay muchas pruebas donde ella, desde su cuenta oficial de Discord. Que ella promocionaba. Pues les pedía fotos íntimas a menores de edad. Y los menores de edad, como por no sé por qué. Pues se la pasaban a ella. Entonces, bueno. Esa parte sí es así como que también sobra. Si esto es cierto, la verdad es que eso sobraba. Además de que constantemente ella estaba subiendo de que necesitaba juguetes. Especiales. Y cosas así. Es decir, que también sacó como provecho de eso. No importa que haya sido su personaje y demás. Porque pues bueno. Finalmente la gente genuinamente sí estaba preocupada por ella. Y creo que a su mismo modo. Pues es así que ellos llegan a la dirección de Boneskine. O sea, o de Bonnie. Pues si desde un principio ahí medio que no diciendo. Hubiera dicho no, es mi papá. O es mi familiar. O algo así. Sí les aseguro que esto se hubiera calmado muchísimo. Pero no. Siempre nos daba a entender como que estaban abusando de ella. Como que la trataban mal. Como que le pegaban. Etcétera, etcétera. Entonces pues es lógico que la gente se enoje. Sinceramente yo no entiendo este tipo de arte. Pero como tiene una buena cantidad de fans. Yo me imagino que a muchos sí. Entonces bueno. Como les digo. Ella volvió para irse para siempre. Ya seguramente no va a regresar jamás Boneskine. Sino que simplemente va a regresar para enseñarnos como quedó su operación. Y supongo que esa operación y todo el trayecto de ella mejorar su imagen. Porque no se siente segura. Sí. Pues sí. Son años. Su cuenta de TikTok también sigue igual que su Instagram. Solo dice it's over o se terminó. Y pues ya. Básicamente eso es todo lo que ha pasado con Bonnie. A mi parecer. Y yo creo que aquí me siento un poco identificada. Porque pues bueno. Yo pensaba lo mismo. Que no tendría que enojarse. Porque la gente está preocupada por ella. Porque pues sinceramente su historia si hubiera sido cierta. Si no hubiera sido una RG. Pues sí estaba bastante mal. O sea la gente decía así. Que por qué no llamas a la policía. Por qué las personas que llegan a ella. No llaman a la policía o algo así. Y pues bueno. Aquí está la respuesta. Porque pues todo era planeado ahora. Así que así. Y pues bueno fantasmitas. Como les digo. Hasta aquí llegó la historia de Bonskini. Ya no habrá más. Pues sí. El misterio ya se terminó. Y ella a lo mejor aprovechó para echar un poquito de relajo. Mientras fue Bonskini. Espero que les haya gustado este video. Como de cierre de esta historia. Tan misteriosa. Tan rara. Que no hallábamos como una salida de esto. Pues ya. Ella nos la dio. Y pues bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios si ustedes como que esperaban esto. Les digo. Muchas personas sí pensaban que era RG. Y pues yo sinceramente no. Pero bueno. Ahora sí que una razón más por la cual ahora no aseguro que sea RG o no. Porque todo puede pasar. Les mando muchos besos. Sus saludos van hasta el final. Recuerden checar videos anteriores. Recuerden que subo cuatro a la semana. Es decir que tienen. Este es el tercero. Pero el domingo van a tener otro. Y pues bueno. Les mando muchos besos. Y nos vemos al siguiente video. Bye. Hola fantasmitas. Los saludos de hoy son para Paola Medina. También para Fernando Olavarria. Para Cecilia Carranza. Otro más para César Guzmán Corona. Y Edwin Aurea. Ok. Y aquí están los seis comentarios que pusieron el emoji secreto que les di. Por historias de Instagram. Los quiero mucho. Y nos vemos al siguiente. Y nos vemos al siguiente.